lo que eres tú, o sea, si yo te pregunto quién eres tú me vas a contestar con historia, o sea, con una narrativa y si yo le pregunto a otra persona sobre ti me va a contestar con otra narrativa y en todas las narrativas vamos a encontrar, aunque sea cosas sutilmente diferentes o sea, lo que yo te puedo decir, si tú me preguntas si alguien me pregunta qué pedo con Roberto, cómo es, voy a contestar algo que a lo mejor si te preguntan a ti va a ser diferente o a tu mamá, güey, lo que sea pero al final de cuentas entonces quién es Roberto, güey o sea, porque si finalmente alguien te va a ver desde sus sesgos, o sea, por ejemplo, yo nunca te voy a ver como tú eres, ¿verdad? siempre te voy a ver con mis sesgos y lo que yo invento en ti, ¿verdad? definitivamente, pero pues al mismo tiempo puedes aplicar esa lógica para ti, tú también tienes tus sesgos y cuántas veces no ha habido cosas o veces en las que tú crees que eres algo pero alguien te dice, güey, no, no, cállate y de pronto resulta que tienes razón y también al revés, te han dicho cosas que te dicen, ah, eres así, pero pues realmente no, pero entonces ¿quién tiene la razón, güey? ¿cuál es la línea que indica que eres, güey? creo que hay dos mediciones para darle más la razón a un punto de vista u otro la primera es la medición estadística, de decir de que bueno pues a lo mejor yo creo que soy de cierta manera pero pues es como por ejemplo la democracia, ¿no? imagínate que hay 100 personas votando, aunque una persona sepa mucho más que las 99 restantes, su voto vale 1 tu voto en el punto de vista global vale 1, o sea, tu versión de ti mismo es una la versión intersubjetiva que existe sobre ti con todas estas narrativas que comparten todas estas personas es lo que es predominante entonces aunque a ti te duele aceptar lo que te acabas volviendo desde el punto de vista de que se comparte más es eso, o sea yo puedo decirte que lo mío es más cercano a la realidad pues porque yo es lo único que tengo yo siento que me conozco mejor que me conocen los demás ajá, pero entonces no habría democracia ¿en qué? en la suma final ya en lo que tú eres en lo que realmente es para mí no hay democracia no hay democracia hay ciertos votos que valen más claro si nos vamos en un punto de vista práctico de quién realmente se aprecia que es Roberto pues mi opinión no vale mucho vale más lo que diga la multitud porque es la historia que se comparte pero en la intersubjetividad pero no en lo real sí, no en lo real más bien en el imaginario colectivo tal vez a lo real me refiero a lo que es a lo que es a lo que la gente cree que soy yo cree que eres tú más bien lo real sería yo creo que la conjugación en la intersección entre lo que la gente piensa de ti con lo que tú piensas de ti con tus acciones yo no creo wey yo creo que la la intersección seguramente hay características que la gente percibe de mí que yo al estar tan cerca de mí no puedo percibir pero no siempre no, no, no escucha lo que yo trato de decir es que tu ser se esconde en la intersección entre lo que la gente piensa de ti lo que tú piensas de ti y tus acciones en esa congruencia en esa armonía siendo la opinión de los demás la suma de todas las opiniones de los demás yo no estoy tan seguro que la opinión de los demás sea tan relevante en constituir quién eres tú no sé wey pero es que no me dejarás mentir hay ocasiones en las que tú crees algo de ti que no es verdad sí mucha gente seguramente hay contraejemplos a lo que voy a decir pero no siempre no, obviamente no siempre pero yo creo que a lo mejor con esta fórmula aplica para tus casos como para los casos en los que sí pasa o sea tú crees que una versión más acertada de mí es lo que yo pienso de mí considerando también no, no considerando que esté en armonía por eso o sea que alguien tiene una imagen de ti que tú coincides de que ah si soy así y que también se demuestra hay una concurrencia con los hechos es que también el hecho de saber que la gente te perciba si cambia tu definición de ti mismo entonces entras como en recursividad por eso por eso están los hechos si te explico o sea los hechos es otra variable sabes pero bueno tú me puedes decir Farid de Anamal y diga ah pues sí pero no tengo ningún hecho pero por eso estás de acuerdo que la concepción de tu propia identidad siempre va a estar desfasada de los hechos tu concepción de tu propia identidad siempre va a estar desfasada de los hechos porque te llega una nueva información que te constituye como una persona diferente entonces la manifiestas mediante los hechos en el momento en el que te llega esa información no has tenido el tiempo de plasmarla en el mundo ¿me explico? no pero por ejemplo si yo te digo oye por ejemplo tú bien acabas de decir hace un momento Farid algo que te caracteriza es que has hecho es que has hecho cosas desinteresadamente por otras personas entonces tú me dijiste eso y yo digo pues sí me identifico y luego tengo un recuento de memorias de hechos que validan ¿verdad? de cierta forma esa parte de mí entonces ahí está la congruencia si me explico entre lo que tú piensas de mí que yo me identifico y el hecho y la bibliografía que acaba siendo el hecho pero obviamente hay una suma ¿verdad? en donde no es una democracia por ejemplo pues tu percepción de mí vale más que la percepción de un güey que no me conoce en internet entonces ahí por eso digo que en la suma de perspectivas ajenas o exteriores a mí habiendo ciertas de mayor peso que otras sí a fin de cuentas generalizas la opinión de extraños entiendo que ponderas la opinión de tu gente cercana pero la de extraños la generalizas en algo incluso binario y en la identificación en la congruencia entre eso los hechos y tu opinión de ti estás tú no sé es que mi duda es que no creo que realmente seas tú solamente creo que te pinto una historia lo suficientemente convincente para que tú la internalices y te cuente la idea de que eres tú más bien una identificación con tu tú sí exactamente eso sí porque con lo que eres tú nunca lo vas a poder atravesar jamás sí una identificación contigo en armonía pero quién te dice que la definición que tú mismo pudiste generar de ti mismo no estaba más cerca de lo que realmente eres tú real con mayúscula pues digo para eso creo que contrastando por eso con los hechos la representación con el objeto de referencia es lo más aproximado que puedes tener en un objeto es como no sé lo más aproximado que puedes tener a la imagen de una silla es mi visión de acá tu visión de allá seguro en la generalidad tiene razón lo que acabas de decir pero va a haber instancias en donde no ah pues sí evidentemente claro no lo va a atravesar nunca en lo absoluto porque de entrada las palabras no logran atravesar nunca la realidad tal y como es son como intentos verdad de tratar de aproximar o de tomarle fotografías de bajo resolución a lo que es lo que es no se puede o sea si de entrada hay cosas que no podemos articular en palabras o sea como batalla la gente cuando le pregunto ¿cómo te sientes? ¿cómo te sentiste en tal cosa? y hasta ahí batallamos para encontrar las palabras para describirlo y siempre hay algo que resta pues nunca vas a por palabras nunca vas a poder atravesar ni siquiera la historia de una persona pero es lo que más aproxima como que es la mejor regla que tenemos hasta hoy exactamente me gusta me gusta tu tu fórmula de definir pues bueno lo estuve pensando porque típico que te pasa que de repente dicen que eres bien mamón y tú es que chinga ¿por qué güey? de que se unió no pero luego también entras esta posición imparcial de que bueno a ver ¿habré hecho algo? no también también tú eres incapaz de analizarte en contextos que no conoces hay gente que te analizan en contextos que son ajenos a ti y desde perspectivas que tú tampoco puedes ver entonces por eso haces un examen de conciencia a ver le dije algo malo y entonces ahí entra el cuestionamiento ¿quién soy yo entonces güey? si ellos tendrán razón yo no porque yo digo que no pero ellos dicen que sí ¿sabes? o sea quién está cabrón ¿crees que dentro del juicio moral o sea yo yo imagínate que tengo un un compás moral de lo que es correcto o no para mí y yo situaría mi personalidad en medio yo lo situaría ni muy bueno ni muy malo en medio dentro de tu compás moral ¿crees que tú dentro de tu compás moral también estarías ahí en medio o estarías más del lado moral? ajá o sea dentro de ese compás que yo te digo de que lo que está correcto y lo que no está correcto yo me considero un punto medio para ti o sea que tú cumples con tu compás moral imagínate vamos a simplificarlo ¿eres una buena persona o mala persona? bueno con base en tu espectro yo estoy en una persona yo estoy en el punto medio soy neutro para ti tú eres así o tú estás más del lado yo sí creo que estoy arriba del lo que te iba a preguntar es eso que crees que si para todos o sea crees que si todos están en el centro de lo que es su compás moral no de hecho hay estudios que en psicología que se han hecho que mucha gente o la gran mayoría de la gente como que no logra o sea como que típico que oye ¿qué tal inteligente eres? y dices no pues no tan bueno pero es de que voy un genio o sea como que no logran atravesarse a sí mismos yo muy 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 pero yo creo que incluso hasta al revés o sea hay también estudios que le preguntan a la gente de este que si tú te pondrías en en un porcentaje de qué tan más inteligente eres que las personas en qué porcentaje te pondrías si la gente se estimaba la gran mayoría que era más inteligente que el 80% es lo que te estoy diciendo o sea se sobreestiman y lo contrario o sea un y dos o sea que a lo que voy es que en los experimentos nunca logran sí claro o sea como que atravesar la realidad de lo que son pero es distinto la realidad entendiéndose en un contexto de población a lo que para ti internamente es sí claro sí porque a ver siempre para ponerte tú o calificarte o categorizarte dentro de un colectivo pues tienes que tener el colectivo de referencia y pues hay muchas cosas como esas que tú no tienes la referencia o sea tú no tienes la referencia cuántas personas en México tienen un promedio 80 pero si lo tuvieras pudieras contestar bien sí sí claro pero internamente tú no crees que siempre estás en medio o sea a lo mejor imagínate que actúas un poquito más arriba en buena persona eventualmente normalizas eso y lo mueves un poquito para arriba entonces te vuelves a ese punto medio ya como una adaptación hedonista pero en este caso sí exactamente pero en este caso en el tema moral a lo que quería llegar es que bajo esa definición le podríamos dar un poco más razón a la frase de que todo mundo cree que es una persona buena o que está defendiendo lo que para él es correcto aunque parezca atroz o hay gente que sí está diciendo por ejemplo Hitler puede decir que lo digan no así me estaba pasando de ver antes que sí me pute bien mal o sea seguramente dentro de su lógica era correcto lo que él hacía sí o sea definitivamente sí definitivamente sí pero definitivamente también hay gente que pues con otra estructura psíquica que pues no tiene ningún compás moral güey si lo explico y que a lo mejor sabe que está mal un psicópata pero por ejemplo a lo mejor sí lo tienen pero no es el mainstream por ejemplo el vato este de QAnon que me dijiste que lo que lo apagó fue una mamada que para ti para mí dices carnal eso es lo menos importante bueno dentro de su compás dentro de su gráfica lo que tú le quieras llamar para él eso lo movió o entonces a lo mejor está movida para acá pero existe estoy con o sea lo que trato de decir es que definitivamente hay mucha gente así como tú dices pero lo que trato de decir también es que también hay gente que no se justifica o sea que es más que sabe que está haciendo un mal pero pues no lo puede controlar güey pues no lo puede controlar